¿Qué tal amigos de Media Cancha? Un gusto en saludarles. Bienvenidos a su noticiero donde les presentaremos la información más relevante del fútbol mexicano, del fútbol internacional y de la Liga MX Femenil. Comenzamos con información del técnico Leandro Cufré. Sin tapujos para decirlo, Leandro Cufré, técnico de Atlas, reconoció que esta campaña ha sido un fracaso para el conjunto rojinegro, después de no lograr la clasificación a Liguilla y estar nuevamente metidos en problemas de descenso. Sí, no, es un fracaso, no le tengo miedo a la palabra esa, es un fracaso como equipo no entrar en la Liguilla, pero nosotros formamos parte, nos tocó entrar en la jornada 11 y asumimos nuestra responsabilidad de agarrar un equipo que estaba muy golpeado, con muchos lesionados y tratamos de hacer todo lo posible para tratar de engancharnos en esa rueda de los que están más arriba, lo intentamos, hicimos dos triunfos consecutivos donde se generó esa esperanza, pero bueno, hasta ahí nos alcanzó. Ahora escuchemos al técnico de Querétaro, Víctor Manuel Bucetich. El experimentado entrenador del Querétaro, Víctor Manuel Bucetich, admitió que se le han negado los resultados positivos, sobre todo en condición de visitante. A pesar de ello, ve mejoría en el cuadro querétano. No estamos satisfechos, sobre todo en nuestra participación de visitante, hemos sido, digamos, bipolares, hemos estado jugando, participando bien en casa y fuera, creo que estamos dejando cosas que hacer y estamos en esa búsqueda de mejorar esos aspectos. Y el partido contra Veracruz es evidente, es un partido que no va a ser fácil porque estamos en una situación muy similar a ambos equipos, pero tenemos el compromiso de ir por la victoria. Es momento de hablar de los Diablos Rojos del Toluca y es que habló Felipe Pardo. El mediocampista colombiano Felipe Pardo manifestó que Diablos Rojos del Toluca está obligado a ganar ante Pumas del UNAM si quiere continuar con el sueño de meterse a la liguilla del torneo Clausura 2019 de la Liga MX. Sabemos que el partido pasado también era margen de error, ¿no? Teníamos que ganar o ganar si queremos meternos a la liguilla. Va a ser un partido importante, un partido donde ellos ya no tienen nada por qué luchar, pero nosotros vamos a darlo todo. Sabemos de que no va a ser fácil. Un equipo que está de local y que juega bien y que de pronto van a querer mostrarse para el próximo torneo. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Ya estamos de regreso y es momento de hablar de fútbol internacional y es que el Betis del mexicano Andrés Guardado y también de Diego Lainez fueron goleados. Real Betis mantiene su mala racha en la campaña al caer como visitante por 4 a 0 ante Levante, club que lucha por mantener la categoría en el fútbol español. Los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez vieron actividad en el encuentro. Con este resultado, los dirigidos por Quique Setién quedaron relegados en la décima posición del campeonato al sumar 43 unidades en 34 partidos, por lo que se alejan de alguna esperanza de colarse a puestos de Europa League. Por su parte, los azulgranas escalaron hasta el lugar 14 del torneo español luego de obtener 37 puntos. Por último, hablamos de la Liga MX Femenil y es que arrancaron los cuartos de final con una victoria de las rayadas. En el arranque de los cuartos de final de la liguilla del clausura 2019 de la Liga MX Femenil, Pumas desaprovechó la ventaja que tenía y terminó por caer dos goles a uno frente a las rayadas de Monterrey. De este modo, las universitarias deberán ganar por diferencia de dos goles el próximo sábado en la Sultana del Norte, o bien ganar por un gol de diferencia pero con un marcador distinto, al 1-0 o al 2-1, para hacer valer el gol de visitante. Monterrey estará en las semifinales si gana, empata o hasta pierde por 1-0 o 2-1. Hasta aquí la información más relevante del día. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales y de que ingrese a nuestro portal web mediacancha.com. ¡Gracias!